El soporte en Builderol siempre ha sido excelente. De hecho, es uno de nuestros puntos fuertes. Los que ya utilizan nuestra plataforma saben que pueden contactar a nuestro equipo de soporte las 24 horas del día, los 7 días a la semana y serán atendidos. El soporte al cliente es el departamento de nuestra empresa que recibe más atención y cuidado. Sabemos la importancia del departamento para nuestros usuarios y nos esforzamos por mejorarlo cada día. Las herramientas de soporte disponibles en el mercado hoy en día ya no proporcionan a Builderol la excelencia que necesitamos y requerimos para atenderte. O las herramientas carecen de funcionalidades que necesitamos o simplemente no son seguras y fiables para nuestros estándares. Ninguna herramienta disponible hoy en día ofrece el nivel de calidad que nos esforzamos en ofrecer a nuestros clientes. Es por eso que con Builderol 5.0 también lanzamos nuestra propia herramienta de soporte desarrollada con las funcionalidades y características que Builderol necesita para ofrecerle a sus más de 500 mil usuarios el mejor sistema de soporte de la industria. Nos tomamos esto tan en serio que somos la única plataforma de marketing digital que ha desarrollado su propio sistema de soporte para atender mejor a nuestros clientes.